Bienvenidos a Reciclarte, un programa diseñado especialmente para todas aquellas personas enamoradas del arte y principalmente enamoradas del planeta Hoy en Reciclarte les tendremos esta hermosa flor que es una serie de videos que estamos haciendo, los piscilos, los pétalos, la flor y la guirnal Vamos a empezar con el directorio telefónico, que es lo que vamos a reciclar Dividimos en dos la hoja y empezamos a hacerla con nuestra varita de madera Terminamos así, echamos pegamento, colbón y ajustamos y sacamos la varita Como esta vamos a hacer muchas porque vamos a necesitar bastantes para este proyecto que vamos a hacer el día de hoy Entonces, tomamos seis de las varitas que ya hemos hecho Que sean del mismo tamaño No es necesario pero lo amarramos con una liga que quede bien ajustadito porque lo vamos a estirar Y empezamos a tejer por encima uno y luego por debajo la primera varita Luego la segunda por encima y luego por debajo de las otras Y así vamos haciendo con todas Importante que dejemos estas dos sin tejer Y esta que sobra la metemos Miren, si ven Por debajo y por encima de las demás Por debajo y por encima Y dejamos las dos sobrantes y continuamos De la misma manera Este paso lo pueden repetir varias veces para que Lo aprendan a tejer bien porque es un poco A veces nos enredamos, si ven Dejamos las dos varitas y este lado es una por debajo y la otra por encima Así, dejamos las dos Si queremos que nuestro pétalo de la flor quede más grande Lo que hacemos es que en vez de seis colocamos ocho a diez varitas y lo tejemos de la misma manera Yo trabajé con las varitas de papel hechas del directorio telefónico No quedan muy largas Así que si ustedes las desean más largas entonces trabajen con papel periódico Que ese les queda más larga la varita Yo estoy reutilizando un directorio telefónico Bien, aquí ya miren, importante, terminamos ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ajustamos porque tenemos que ajustar acá La varita que colocamos en el medio Y como yo la hice con directorio y me quedaron cortas Voy a añadirlas De esta manera Ya las tengo todas listas Y ahora voy a seguir tejiendo Pero como es el otro lado Entonces lo hacemos así La colocamos por debajo y por encima de las demás Por debajo y por encima de las demás Esto va a hacer que ya empezamos a tejer Al contrario Para que nos dé la forma del pétalo Ya hicimos la primera parte Y esta es la segunda parte Entonces vamos a ir tejiendo Hasta ir dándole el mismo tamaño que tenemos En el otro lado Para poder unirlos Ya aquí estamos llegando al final Y miren como lo vamos a terminar Yo lo termino así Ustedes pueden buscar la manera más cómoda de terminarlo Ya medimos que está El mismo nivel de la otra parte Que ya hemos tejido Entonces pegamos bien Sujetamos Y soltamos la liga El cauchito Lo separamos Y pegamos igual Y todos esos excesos los debemos cortar Y ya tenemos que hacer Pues 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 Ya está Ahora los pinté en rojo porque quiero que mi flor quede en rojo Algo importante es que le echemos unas dos capas para que no se vea el papel si no quieren que se vea Y que la pintemos por ambos lados, por detrás y por delante Así nos quedan Ahora vamos a armar la flor Con silicona caliente lo que hacemos es que los pegamos Yo la hice de 5 pétalos Bien, así la sujetamos y para decorarla yo le hice un moñito Les voy a dejar el enlace en la parte de abajo como hacer los moñitos en papel o en este material Colocamos las hojas, también les voy a dejar el enlace de las hojas de los pétalos Disolvemos escarcha o purpurina en pegamento con agua, mitad agua mitad pegamento y lo cubrimos todo para que nos quede brillante y nos quede consistente Dejamos secar y miren como queda hermosa Recuerda suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartirlo con tus amigos Acá te dejo todos los enlaces a los videos siguientes Dios les bendiga y chao